ING ha decidido retirar su publicidad del programa de Iker Jiménez por la situación actual en referencia al problema del programa propagando bulos y mentiras sobre lo ocurrido en la dada. ¿Qué ha pasado? El programa, bastante conocido, ¿no? Cuarto Milenio y ahora Horizonte, pues no es nuevo que extienda bulos y falsedades. No es para nada nuevo. De hecho, el programa ya lo ha hecho en el pasado. Se ha hecho eco de la mayoría de propaganda reaccionaria que hay en las redes, generalmente con más sutileza. Lo que se puede decir es que Iker Jiménez cada vez está siendo más radical en su programa y en sus discursos y va yendo más a capa descubierta. Entonces, ¿qué ha pasado? Iker Jiménez dijo, como analizamos aquí, que en el parking de Bonaire habían cientos de muertos, que aquello era un infierno, que era una catástrofe y que además nos ocultaban las cifras. A veces de la conspiración. ¿Qué pasó posteriormente? Pues lo que todos sabemos, que esto fue desmentido, en el parking de Bonaire no habían muertos. De hecho, lo primero por lo que fue desmentido fue por los propios servicios informativos de Mediaset, que dijeron que no habían encontrado muertos. Y luego, ya finalmente, fue desmentido por los servicios de protección, por policía, bomberos y tal, que corroboraron que efectivamente no había ningún muerto en el parking de Bonaire. Tras esto, la sexta, en especial con Ana Pastor y otros programas, se han empezado un poco a lanzar sobre este programa, que es un foco de bulos en prime time. Y a esto le ha seguido IMG. El banco ha lanzado un comunicado en el que dice, en IMG contamos con una estrategia de medios en la que semanalmente decidimos la planificación, teniendo en cuenta la actualidad. En base a ella, compramos diferentes espacios publicitarios en función de lo que consideramos mejor para el posicionamiento de nuestra marca. Por lo tanto, la decisión de retirar la publicidad de IMG de un programa, cadena o medio, se toma en base a diferentes factores, como el contenido, estrategia comercial, y en ningún caso está relacionado con programas de presentadores concretos. Por este motivo, tras la polémica general, a los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla. Ojo, ¿vale? Es decir, la retirada de la publicidad, que es un golpe muy fuerte, es lo que le duele a esta gente. Por lo tanto, a tope con IMG, a tope con que por fin los buros tengan un castigo, porque este burlo además fue muy grave. Además, Iker Jiménez ha intentado defenderse de esto. Ha dicho que no ha sido el único medio, es decir, que él solamente cogía informaciones que otros habían dicho. Ha hecho un vídeo de 15 minutos, señalando otros medios, y acusándoles un poco de esto. Lo cual ha sido muy tramposo, porque ha sido muy pillo. Es decir, porque lo que dijo él en su programa es que habían cientos de muertos, cientos, ¿eh? Cientos de muertos que creyeron a una catástrofe, y que el gobierno, bueno, el gobierno o los poderes ocultos o lo que sea, no se estaban ocultando información. Porque ya sabemos que ellos dicen la verdad. Pues, ¿qué ha pasado? Que en el vídeo que muestra, ¿vale? El llamado parking Bonaire, cronología, una cosa es cierta, ¿vale? Muchos medios, tras lo que ocurrió la dana, hablaron de que en aquel sitio podía haber ocurrido una tragedia. Lo curioso es que la mayoría no hablaban de muertos. Es decir, la mayoría de medios no confirmaban ni hablaban tan siquiera de muertos. Hablaban de que una posible tragedia del parking de Bonaire, un tal, pero sin nombrar muertos. De hecho, en el mismo corte de Iker Jiménez, como ha recopilado Dani Domínguez, apenas hay dos o tres cortes donde sale de muertos. De hecho, Iker acude a fuentes que, según él, le dio a la información en la que él luego pidió perdón. Solamente dos o tres ejemplos del vídeo tiran a fuentes oficiales para hablar de posibles muertos. Y lo más relevante de esto, porque sí que es verdad que algún medio habló de algún muerto, de que podrían haber muertos y tal, es que nadie habló en ningún momento de que se estuvieran escondiendo muertos. Que esto sí que lo dijeron. Y esto, por cierto, no ha salido en el programa de Iker Jiménez. Es decir, en este corte no ha añadido la parte donde ellos hablan que nos esconden muertos, están maquillando las cifras, nos ocultan información. Y, de hecho, no es el único caso. Es decir, varios de sus colaboradores compraron estas teorías. ¿Cómo no? Uno de ellos, por ejemplo, Marc Vidal. Que dijo, saben, no solo hay, saben cuánta gente ha desaparecido y cuántos desaparecidos son fallecidos. Es decir, como que lo ocultan. ¿Vale? Todas estas teorías conspiranoicas del gran poder, que además, esta ficción de que el Estado es un ente totalmente organizado y coordinado que hace las cosas, cuando sabemos que el Estado es un ente que se coordina y que tiene errores, y que los políticos confrontan entre ellos y que los servicios a veces no se cumplen porque son trabajadores al fin y al cabo, y esta gente tiene una voladura en su cabeza, donde todo es una gran conspiración, donde todo el mundo va perfectamente coordinado para un fin oculto, cuando eso es físicamente imposible que esto ocurra. Horizonte, a diferencia de otros medios, afirmó que habían cientos de muertos en el parking y se basó en supuestas fuentes para corroborarlo. Y todo esto, lo curioso es que se podría haber acabado al día siguiente de cuando ocurrió el escándalo, porque este escándalo ocurrió el mismo día, cuando primero aparecieron imágenes de Rubén Gisbert lanzándose al barro para fingir más dramatismo, dice que es el RACOR, el RACOR, ya estamos hablando aquí, para fingir más dramatismo, que no hacía ninguna falta, y luego, el mismo día, pues se descubrió, perdón, que no había muertos en el parking de Buenaire. Entonces, como que le pasó todo, un poco rápido. Y esto se hubiera acabado si Iker Jiménez hubiera salido pidiendo perdón, ya está, pide perdón. Y, pues, entonces se acaba y se pasa a la siguiente polémica, porque la actualidad informativa es una tras otra. En vez de eso, decidió decir que no, que ahí estaba él, pedir un perdón así un poco, como con la boca pequeña, y luego empezaron a lanzar mierda al resto, entonces, claro, fue cuando el resto empezaban a darle a él como una fuente que había corroborado todo esto. ¿Y qué ha pasado con la fachosfera? Pues, bueno, sin ninguna sorpresa, un montón de youtubers ultras, perfiles, influencers, etcétera, etcétera, se han lanzado a defenderlo, ¿vale? Ahora, generalmente, muchos de los que ha llevado su programa, o ha dado voz, y que esperan volver ahí, pues, se han lanzado a defender a Iker Jiménez, llamando a una campaña de boicot contra ING y anunciando que estaban cancelando sus cuentas, ya sabéis. Cada vez que hay una campaña de boicot, todo el mundo era miembro de ese banco y tenía, además, cantidades ingentes de dinero. Y me acuerdo como en un sitio en Teruel, ¿os acordáis de la campaña de boicot que hizo por lo de Teruel Existe y tal? Que llamaron, que además fue una campaña totalmente cierta, porque llamaba a mucha gente a hoteles para cancelar su reserva y esa gente no tenía reserva siquiera. Vale, era simplemente, pues, bueno, para intimidar y tal. Y esto, bueno, es un poco de lo mismo. De hecho, ya han salido varias noticias, por ejemplo, la Jeta de la Iberosfera, el periódico de Vox, ha dicho que ING se hunde en bolsa. Yo entiendo, o sea, ING empieza a caer en bolsa de retirar su publicidad de los programas de Iker Jiménez. Y yo entiendo que la bolsa no solamente cae, que es cierto, y que ING está como cayendo, sino que también viaja en el tiempo, porque empezó a caer el 11 de noviembre, cuando el ING ha sido hoy. Eso significa, de hecho, si veis la gráfica de la bolsa de ING, es una perfecta línea descendente, si tú pones la gráfica a un mes vista, desde el 11 de noviembre hasta hoy, es una perfecta línea descendiendo. Entonces, no sé, o la bolsa supo anticipar esto, o quizás la caída de ING tiene poco que ver con esto, ¿no? Además, un gran banco internacional muy dañado porque, oye, porque cuatro fachas retiren sus supuestas cuentas o tal desde ING. Tengo bastantes dudas de que esto sea así. Lo veremos en los próximos días, cuál es el efecto. Yo creo que el efecto va a ser bastante limitado, sinceramente. De hecho, digo que el banco en el último mes ya ha caído en un total de un 8,28%. Pero bueno, esto es un poco lo que tenemos. Digo, tenemos a toda la fachosfera rabiando, muy preocupada con lo de Valencia y muy preocupados también con perder el relato. Es decir, que estemos mostrando que mienten y mienten sin parar. Porque una cosa es que mientas de chorradas, que también acaba haciendo daño, pero son chorradas. Otra cosa es que te inventas que hay cientos de muertos en una tragedia enorme. Y que cuando estemos hablando de los problemas de esto, de quién es el responsable, de los muertos de nuestra tierra, de la destrucción de nuestra tierra, tú estés enmerdando políticamente a ver qué beneficio sacas. Porque esto es de ser un auténtico cabrón. De ser un cabrón. Y esto la gente se toma muy mal. Y cuando os pillamos mintiendo sobre muertos para intentar, nadie sabe por qué queréis agrandar una desgracia porque 200 y pico muertos y los que faltan, parece ser, ¿os parece poco? No sé, falta inventarse que hay mil muertos en Monaire. Que hay 700, que 200 y pico en una dana. ¿Qué tendrían que haber habido cero muertos? ¿Os parece poco? ¿Desgraciados? Esto la gente no os lo perdona así como así, ¿eh? Por más que algunos estéis haciendo actos de caridad. Actos de caridad y acosando, por ejemplo, a gente de Cruz Roja, que haya salido un vídeo, gritándole a gente de Cruz Roja que estaba ahí ayudando. Esto es lo que tiene dejar que los nazis y dejar que el grupo de extrema derecha estén en esas zonas ayudando. Que a ver si parece que os creéis que el partido nazi no ayudaba, no hacía cosas. Antes de salir electo. Y los grupos de extrema derecha. Que Hogar Social también repartía comida. Solo españoles. Y que la caridad lleva siendo una estrategia de grupos de extrema derecha bastante tiempo. Y no dejan de ser unos mierdas y gente que va contra los derechos humanos y que quiere cargarse los derechos de muchas personas. De hecho, también quería comentar la polémica que ha habido con Mr. Jagger, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que siga ahí porque están intentando funarle a esta gente que habla de los cristalitos y la cultura de cancelación y no sé qué, pues a la mínima que alguien va contra ellos, como Mr. Jagger, que puso un tuit en el que los señalaba de manera muy irónica, ni siquiera sin poner nombres, pues se la han echado encima. Y han dado a hacer una campaña de cancelación desde toda la derecha. Y eso es lo que tenemos. Con esta derechita walk. Los despiertos. Los despiertos que ven cosas. Sí, sí. Y os va a salir mal. En los dos casos. Pero bueno, esto es un poco lo que tenemos, chicos y chicas. Esto es lo que nos toca batallar. Y seguiremos en ello. No sé si tenéis alguna preguntita por aquí. Ahora le echo un vistazo al chat. A ver qué me decís. Los nazis son así. En ayudar para atrapar su nazismo. Sí, claro. Para eso. Nefar nos dice, The Wall Street Wolverine dice que existirán juicios. Y que el PP va a pagarlo muy caro. Oh, yo creo que The Wall Street Wolverine le gusta utilizar la frase de se les llevarán juicios. Y yo digo que lo más seguro es que acaben celebrándose y que no les van a gustar los resultados. Que no les van a gustar nada. Porque el tema del cambio climático no es ninguna broma. ¿Sabes? Y quizás un día haya que ver qué gente estuvo propagando y ayudando y qué personas han estado detrás para que no se hiciese nada contra ese tema tan serio. ¿Cuál es el tuit de Jack en el que me lo pasa? Seguro que estaba basadísimo. Estaba muy basado. ¿Vale? Estaba muy basado. No te lo puedo leer porque porque es muy hardcore. Pero simplemente hablaba de tres grupos con ironía llamándoles el grupo yo que sé no me acuerdo ahora si el grupo de bebé núcleos de gatos algo así y que iban a ayudar. A ver, que no pasa nada porque han ido a ayudar. Entonces era pues con bastante ironía sobre los grupos de extrema derecha. y por eso le han mandado toda una campaña porque esta gente yo os digo a esta persona que prácticamente no habla de política y yo creo que en seis meses han lanzado tres tweets que tienen un poco de comunicación política y tienen un sesgo de la izquierda pero muy poco o sea, muy poco porque Jack no habla de política y ya se tira de encima y intentan cancelarle con todo y que les den y claro el tema de por lo que le están atacando ahora es porque lo han contratado de radio televisión española y que por eso estaba así cuando no conocen a Mr. Jagger es decir el idiota que se piense que Jagger ahora dice estas cosas porque es que le van a contratar de radio televisión española Jagger se nota que tiene unas ideas progresistas viendo sus vídeos aparte que es un humor muy inteligente entonces complicado complicado que se dieron por aludidos claro si si esto es lo más gracioso o sea, lo más gracioso es que Jagger te hable de de viejas que está ayudando a los necesitados que el grupo nacional de patria se echa una mano en momentos de necesidad y como ponerle mala cara al núcleo si están arrimando el hombro como el resto y que esta gente se den todos por aludidos es decir es muy claramente pero bueno en definitiva esto es un poco lo que hemos tenido estos días chicos y chicas seguiremos informándoos de la actualidad ahora vamos a pasar a la siguiente sección antes de pasar solo recordaros que seguimos con la campaña de donativos para recaudar fondos para darse los afectados de la gana que podéis seguirnos en todas las redes sociales en Instagram YouTube TikTok estamos en todas ¿vale? Twitter estamos hablando de cuánto tiempo y por supuesto también si queréis ayudarnos directamente al descubierto a seguir adelante a seguir funcionando podéis hacerlo haciendo socios y socias desde nuestra página web desde 3 euritos y tenéis distintas ventajas que por cierto lo más seguro es que esta semana o la que viene yo creo que ya la que viene haremos una charla para suscriptores gracias gracias Gracias.